Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video modificando la Reverb Rail El día de hoy vamos a hacer una modificación sencilla haciendo un cambio de puños Los puños que vamos a instalar son unos Odi Rogue Son unos puños un poco más gruesos que los originales Y pues realmente son color negro, también son de un solo lado el tornillo Solamente son por preferencia personal, ya que a mi unos puños más delgados de diámetro No se me hacen tan cómodos como estos Odi Como siempre vaya acompañándonos Y miren, estos son los puños No tienen mayor ciencia Son de tornillos solamente en la parte interna Y pues vamos a instalarlos Para empezar a retirar los puños anteriores Solo necesitamos aflojar el tornillo allen con una llave de 3 milímetros Y saldrán Vean, aquí ya lo retiramos Y aquí está nuestro manubrio Ya que tenemos el otro puño Lo vamos a deslizar Y ahí quedó Vean, ahí queda justo Y ya solamente apretamos con la llave allen Ya que lo tenemos instalado Simplemente se replica lo mismo de este otro lado Y así de fácil y sencillo Ya tenemos Otros puños Y pues nada Gracias por ver este video Por darle un like Dejarme un comentario Y pues nos vemos En un próximo video Adiós